¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del video y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Pesca de MD Cutín. Hoy tengo una pesca, tengo una pesca programada, la vengo palpitando al lugar este, me encanta, un lugar que me encanta, un lugar privado, un lugar que hay que entrar saltando tranquila. Pero, me encanta el lugar, así que dispuse de este día hermoso, porque el día está lindo hasta ahora, después puede llegar a refrescar un montón, pero ahora está muy lindo, y le invité a mi señora, digo, vamos a salir a un lugar ilegal, que a ella no le gusta ir al lugar ilegal, pero bueno, va conmigo y tendrá que terminar visitándome en la cárcel igual, ¿no? Yo declaro que yo soy el culpable, quédate tranquilo. Igual no sé si te van a creer, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Me llevo un migral? Sí, me tengo que llevar algo para el dolor de cabeza, y no sé si te ocurre algún otro vicio mío, puedes llegar a hacer eso, no es vicio, eso es para hacer una necesidad, y después, no sé, alguna otra cosa que se te ocurra, la pastilla, la presión, para no quedar... Bueno, para eso te lo van a dar. ¿Me lo irán a dar? ¿Puedo decir? Sí, para que sí. Bueno, que sí, si no me lo van a quedar todos con la jeta para el costado. Bueno, vamos a hacer una pesquita. El objetivo, la mira, la mira está puesta en el silubro, como siempre, pero ya ha hecho unos días de calorcito, con el agua muy baja, porque no ha llovido, entonces puede llegar a haber algún dientudo, que de hecho ya ha salido algún dientudo. Entonces, bueno, dientudo no es para baile, pero es un pececito que da una pelea para el tamaño que tiene, una pelea hermosa, entonces no lo vamos a apreciar. Si sale algún dientudito, lo vamos a festejar como corresponde. Vamos a ir al arroyo, hay que entrar caminando, con lo básico, indispensable, por supuesto. Caminar hay que caminar unos 7, 8 kilómetros. Yo, por mi estado físico, no tengo ningún problema, lo puedo hacer inclusive trotando. Perdón. 300 metros. Ah, bien, no me dejas mentir, no me dejas mentir. Uno quiere hacerse el guau, el punch, el que la tiene recontratada. No, nadie te va a creer que caminá 7, 8 kilómetros. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Por qué no? Porque te conoce la mayoría, y el que no te conoce y te lo cree, mal hecho. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Vamos al lugar y entramos para mostrar. Este video, muchachos, compite en todos los pescados que saquemos, tanto yo como Lucía. Todos. Así que, lapicera, virome, lapi, tinta china, lo que ustedes quieran, y papelito, y anotando todos, todo lo de los dos. Corre lindo el arroyo, ¿eh? Dale, vos cruzás adelante. Si veo que te desaparece como el juego ese que aprieta el botón y te desaparece para abajo, na, puente está fuertísimo. Al lado del que dice que cruzás, vos allá, ya no está cataga, no está cataga, no cataga, no cataga. Está, no existe más, no se puede cruzar. Está, colapsó. Hay un cartel que dice no cruce porque si cruzás, te corre riego de caete. No, no, pusieron un cartel que dice que colapsó el puente, prohibido el paso. Da igual que siempre. Da igual que siempre, no, está un poco peor. Pasa, dale, te piso el eléctrico. Si, ¿cómo es? Al poner el cartel, si pasaba, fue tu propia responsabilidad. Igual no está para pasar, ¿eh? Está mucho peor que lo que está. Bueno, vamos a recorrer acá el arroyo. Esto es arroyo chico. Vamos a recorrer el arroyo a encontrar un lugar, esto de ya para acá, no le han sacado hace... Ha habido vaca, bueno, menos mal, así limpiaron. Buscar un lugar bueno. Habrá que caminar un par de kilómetros. Si mi señora se alejó, así no me bardearía. Porque si no, si no, caminá vos. Ojo que no me puedo hacer, que no me puedo seguir, ¿eh? Guarda que yo... Yo tengo las cañas, tengo las cañas, las carnadas, las líneas. Me siento y tengo más. Acá tenemos otro eléctrico más. Ah, 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 pasando este eléctrico hay animales. ¿Ves? Entonces está mucho más lindo, está más limpito. Porque acá está medio, ya para caminar está medio pesadito. Pero allá del otro lado no... Porque como está sembrado ahí... Y acá le han hecho un eléctrico. Y llega hasta aquel palo. Acá está el hilo. Pisamos el hilo. Pasada, ¿eh? Te tengo que esperar para que pase. Ay, Dios. Acá está. ¿Ves? Acá está con animales, acá está limpito. Yo decía ir del otro lado porque, claro, no sabía de eso. Si no, tendríamos que abrir del otro lado. Porque del otro lado, eh... Tenemos viento de espalda. Pero no importa. Hay muy poquito viento. Muy poquito viento, muy poquito viento, muy poquito pasto y muy poquita agua. Todo muy poquito. No, ojalá que pescado no haya poquito y listo. Ya ahí estaría completo. Bueno, vamos a buscar el lugar. Agarré la cámara con tiempo porque... Es grosso esto. Es grosso, grosso, grosso. Te diría que no lo puedo traer. ¿No lo traes? No. Si no fuera lo que peleó, te diría que ahora está enganchado. Ah, mirá, mirá, mirá. Mirá que cabeceas. Qué lindo. Mirá caña, mirá caña. A full, a full, a full. Qué lindo, qué lindo. A ver qué es. Ya sé lo que es yo. Se viene el baile. A ver lo que es. Se viene el gran baile. A ver lo que es. Este baile, tacón, garrumba, flamenco, ballet. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Y se da vuelta para todo lado. Guarda, eh. Ah, si quiere pelear, quiere pelear. Es camorrero, eh. Mirá, qué pedazo de silurazo. Ahora que tengo el sol le encontro. Qué alegría me dio este bichito. Ya estaba medio desahuciado. Sí, porque este lugar es bueno. Está agarrado del labio, pero el labio de este bichito es... ¿Tienes que buscar una pinza? De pa' que se eche. Le busco una pinzita para sacar. Ahí está, eh. Con la pinzita para no lastimarlo. Suelta el suelo. No. Mirá. Ah. Me tenés que sacar una foto. Me tenés que hacer. Quiero, fagotado. Quiero, fagotado. Dale, dale. Que hay que largarlo. Quiero, fagotado. Quiero, fagotado. Quiero. Mirá el chuzazo que tiene ahí. Esto le ha atacado a alguien. Bueno. El primero. No, porque corté la cámara para sacar foto. Y no, se piensen que es dos. No, este es el primero que sacamos. Uno. Se va al agua. Gracias, Bibote. Si querés picar de vuelta y pelea como peleaste, no me enojo. O, otra vuelta que ven. No. Qué lindo, bicharrato. Qué lindo. Ahí le pica. Ahí le pica. Ahí le pica. Que no ves ni otro lado. No, eso ya no rimos ya. Qué lindo, che. Pará. ¿Con qué pico? Pará, que ese dato lo quiero obtener. No sé. No, porque en un anzuelo tenía anchoa. Muy de mar lo mío. En un anzuelo tenía anchoa, el otro de un anzuelo tenía camarón. ¿En la anchoa puede ser? No. No. No, picó en el camarón. ¿Vos sabés que últimamente los bagres delicados de acá están picando con la anchoa ni lo tocan? En los bagres delicados de acá están picando con camarón. Se nos pusieron delicados los bagres. ¿Qué pasó? O sea, el bagre era una cosa muy sencilla. Ahora no. Ahora picó, viste que te dije. Ahí está picando. Parecía un tientudito. Picó despacito, despacito, despacito. Y por allá arrancó tu loco. ¿Al medio tiraste? En el mismo medio. En el mismo medio. Así que vos tirás para el otro lado, pero al mismo medio. Vos que estabas buscándole en la cuevita allá, que le metiste diez veces en el huequito ese ahí exacto, tiro de precisión. Mentira, te pasaste para el pasto como quince veces. Dale, seguís criticándome, no te filmo más. Cuando empecé cámara, cámara, cámara. Qué feo. Bueno. Dale, tirás ya al metro, tirás ya al metro. Quiero que pesques, quiero que pesques. Esa caña es pescadora neta. Y yo ya saqué un bagrazo. Y vos sabés que no se llena de pasto. Y sí, hay mucho pasto. Se llena mucho de pasto. Mirá la caña que me tenía ahí en la punta. Y vos quedás con la caña en la mano y vas sintiendo. Ah, vos estás toda con camarón. Vas sintiendo cómo se va llenando de pasto. La vas sintiendo cómo se carga. Corre y descarga o no. Si está en el anzuelo queda el pasto. Pero no es verdín, es pasto. No, es pasto, pasto. Pasto, pasto, pasto. Sí, no es como la otra vez que ha sido ese cojo. Sí, pasto. Qué feliz que estoy con ese bagre. Eh, tengo pique de algo. De algo que no da ni para pararse, ¿no? Porque no pelea tanto. Es lo que estábamos. ¿Qué te dije yo? Necesitamos uno para filetear. Bien tudín. Es que lo pongo cerca de la cámara, parece que más grande. Bien tudito. Ahora vamos a filetear este. Y tenemos otra variedad de carnada. Igual, me parece que lo que está afectando el pique. Es que hace mucho calor. La luna. Que me estoy agarrando porque no me pique. No, la luna está en su apogeo. Están los días, por más que vos te reíste cuando te dije. Está en su día más potente. Y quiera que no quiera, eso influye. Y el horario. Estamos en un horario muy... Mucho calor. Claro, esto cuando baje el sol un poco, que lamentablemente no va muy poco, hace un frío. Bárbaro. Pero el día que fuimos a pescar que hacía tanto frío, dijiste que era por el frío que no pescaban. Viste que estos bichos son en demonio. No pican por el frío, no pican por el calor. No entiendo la explicación. Yo calculo que hasta la inflación les afecta, todo. Porque la otra vez era por el frío, ahora hace calor. Estaban aletargados por el frío. Ahora hace calor. Pero sabés lo que pasa, hace mucho sol y el agua todavía está fría. Hace mucho sol. Ahora va... Sí, me va a decir que no hace mucho sol. Sí, sí, sí. Pero... Hay mucho sol. Aparte de que la luna hace lo suyo. Igual el que tendría que estar saliendo es el bagre. Porque está bien, ya salió, no uno, pero... Tendría que estar saliendo mejor el bagre porque el bagre, esa especie de cuero, teóricamente lo afecta menos la... Teóricamente, y no sé por qué. La luna. La luna lo afecta mucho menos, eso dice. Eso dicen los que saben. La carpa no salió más, ¿viste? La carpa no salió más. Andaba una carpa a los altos, allá. Que cuando andan las carpas a los altos, esa es otra. Cuando andan las carpas a los altos, no pica nada, ni los dientudos. Tampoco sé cuál es la explicación. Porque no come peces, así que no sé cuál es la explicación. Pero se asustan, no sé qué pasa y no pica. Pero bueno, ya... Ahora movió, ¿ve? Recién tuve un pique muy lindo y ahora saqué un dientudo. Vos también tuviste un pique justo cuando estabas yo sacando el dientudo. Ahí tengo otro pique. Mirá. Mirá. No, 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 mi caña está en el muñeco. Vos no le ponés amor. Ya, a ver, mirá, si no le pongo amor. No le ponés amor. Más de 30 años que estoy con vos, si no le pongo amor. No, 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 yo no te dije así a mí. Yo digo, no le ponés amor. No le pongo amor. No le ponés amor a la línea. No le ponés amor a la carnada. Es la línea. La carnada la pusiste vos, la carnaste vos. Y si, todo, hice yo, te puse la línea, la hice yo. Y la línea la pusiste vos. Lo que pasa es que a mí me da siempre para que no pesque. Hace una cosa, agarrá el bolso y elegí la línea que vos quieras, yo te la pongo, le pongo carnada, todo. Elegí vos, porque si no va a ser culpa mía. Es ponerle amor, ponerle amor. Y otra cosa. Me quedé sin amor, ya se me agotó. Vamos a tener que cambiar de lugar entonces. Bueno, vamos a cambiar de posición. Seguir recorriendo el arroyo. ¿Traes todo? Sí. ¿Me traes todo? Te habrás olvidado nada, ¿no? Ah, si yo tengo cargada todo. Mirá, lo único que traes vos, la campera mía. Ahí, como el costumbre de una vaca muerta. No sé por qué muere tanta vaca acá. En el campo siempre hay vacas muertas en el arroyo. Dos ahí, mirá. Sí, no sé por qué, se verá que se caen y no pueden subir o qué sé yo. Me parece que allá hay dos más. No, no, aquella están vivos. Aquella están tomando agua. Bueno, vamos a caminar un poquito. Capaz que nos salimos de este campo y nos cruzamos al del lado. Vamos a ver, donde veamos un lugar que esté... Agradable. Porque el agua me parece que está todo igual. Acá estaba la carpa. Hace un rato. A los coletazos. Siempre andan carpas acá en este pedazo de arroyo. Qué huellerío que hay acá. Acá han andado con equipos cuando... Cuando sembraron ahí. Bueno, vamos a ir caminando. A ver qué se ve. Ahora después vamos, vamos a probar un ratito acá. Porque ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco vacas muertas. No cualquiera viene a pescar vaca muerta, eh. Terrible petrolero. ¿Por qué se mueren tantas vacas este hombre? No sé. O allá hay otra. Pero bueno, están son muertas desde hace poquito. No están comidas por bicharraco, nada. Así que no quiero ir para aquel lado porque está el viento de atrás. Allá va a haber un olor insoportable. Pero bueno, de última vamos a caminar un poco más. Y nos cruzamos para el otro campo del vecino. Que también lo conozco. Y no le pedí permiso. O sea, seguimos haciendo ilegalidades. Pero... Vemos. Porque el olorcito de esas cinco vacas debe ser bastante molestito. Qué bárbaro, che, eh. Vaca muerta. Dijeron que era grande, va a caer. ¿Cuáles te quedó la punta de la caña en la silla? No, no. Está todo fríamente calculado, mirá. Por ventaja mínima. Va a pegarla acá. No, tranquilo, tranquilo. Acá la tengo recontra controlada la punta de la caña, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Ah, no, vos tenés algo ahí. Sí, sí, lógico. Habilidad. No. Algo le pusiste a la carnada. Habilidad pura. No. No, no, no. ¿Qué le voy a poner? Magia. No, mi amor. Magia, magia. Esto es magia. Ya quiero ver la carnada que tengo. Bueno, dale. Primero voy a ver qué pasa con ese pique. Después te muestro la carnada. Mami, querés encarnarme vos, no tu problema. Porque el problema está en eso. ¿Viste cuando el mago esconde la carta y le hace aparecer adentro de la oreja del otro? Es una ilusión. En cambio, lo mío es magia. No soy un ilusionista, soy mago. Y pesco en vaca muerta. No, qué espumoso le salió el mate a mi señora. ¡Fua! Qué preparada que es. A mí me gusta mucho, pero bueno. Bueno, después si no te doy medicina. ¿Qué tomás? Estabas tomando mate sola y no me daba. Nada. Descortesía total. Por eso se convide. Está rico. Muy rico. Voy a hacer un pescado. Te le maté toda la espuma. Era la idea, ¿no? Sí. Che, vamos a tener que pasar las vacas muertas para allá, ¿eh? Yo no quería, pero... ¿Eh? Bueno, cuando terminé tomamos mate. No, no, está bien. No, no, sí, cuando terminé tomamos mate, como guardé el mate, vamos. Y total, yo tuve un pique recién. No es que no hay vida. Pero hay poca. Muy poca. Yo tiré allá donde están las vacas muertas ahí, porque capaz que ya hay una picada para abajo. El petróleo por ahí se... El nylon muy atrayente para el pescado, ¿eh? ¡Oh! El llevador. Yo, vidate. Querés pescar, poné un cachonelo. Ah, que andás se abro, volado esa porquería. Y bueno, pero vamos a tener que pasar las vacas muertas. Vos no querés, pero... Veo el olorcito del otro lado, pero vamos a tener que pasar. Acá está peor que donde estábamos primero. Ya, ya va a venir el pique. Esperá que baje una hora más, que baje el sol. A ver cómo estamos. Sí. Una hora más. ¿Qué? El amor, olvidate. Echimos pescando en vaca muerta. ¿Qué harán? ¿Qué habrá pasado con todas estas vacas? ¿Qué cosa rara? ¿Qué cosa rara? Porque traerla y tirarla acá es muy imposible. ¿Cómo hace para tirarla ahí? ¿Eh? Y vaca aparentemente bien. O sea, no, no. No parecen ni muy viejas, nada. Ahí si vemos los dientes de esta. Que está para acá. A ver, ya les digo. Sí, no, no es una vaca de más de medio diente. No es una vaca vieja. Esta no sé si le veo. No, esta está con. No, no, con burda. Vaya a saber. Bueno, por lo pronto nosotros, sin saber qué pasó, seguimos intentando pescar en vaca muerta. No, no es cualquiera. Y acá, ahí ya ese alambrado marca el fin del campo este. Y vamos a pasar al del otro vecino. Juancito. Siempre me dice, Juan. Vení, a pasar por acá, a entrar. Y el dueño del campo ese es un amigo también. Veterinario. Le compro muchos remedios. Esos son lugares que yo no pido permiso de pavo. Acá tenemos unos años. Bueno, yo también tengo unos años. Un lugar donde tiras los huesos siempre hay. Esta coma acá está buena, ¿eh? B.F. Woodridge. En una época yo compraba esa. Mira, en otra época. Bueno, vamos a buscar un lugar que no haya olor. El olor a la vaca muerta. ¡Uy, lo lindo que están todas estas curvas acá! ¿Cómo le gustaría al doctor? Pues al doctor no le gusta el canal. ¿Eso fue un pato o un pescado? No le gusta el canal porque es muy derecho. Mirá, doctor. Mirá si te encontrás con todas estas curvas. Yo me voy a quedar por acá nomás. Está hermoso esto. Hermoso. Mi señora viene. La que me iba a seguir caminando. Imposible seguirme caminando. Soy demasiado bueno haciendo footing. Por el campo, ¿no? No, pero sí, yo me quedo por acá. Ya me quedo por acá. Me encantó el lugar este. Acá, que puedo tirar para cualquier lado con todas las curvas. Mirá, 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 Lucía, mirá, Lucía, mirá, Lucía, mirá, Lucía. Te va a tener que parar. Lo siento en el alma, pero te va a tener que parar ese. No puedo. Ese bicharraco, yo te ayudo. Ese bicharraco no hay para pelearlo de sentada, ¿ah? Ahí está. Uh, qué buen bagre. No, con la caña. No, con la caña, no, no. Dámelo, dámelo. No se adereje. Ahí está. Mirá, qué buen bagre. ¿Te cambió la cara ahora? Estaba molesta, porque todo le molestaba. Que el frío, que el calor. ¿Quién le encarnó? Un poco. ¿Quién hizo el encarné? Vos. Ah, ¿viste? Tenía que ver. Yo cambié el encarné y... Y bueno, y encarné, ¿qué crees que haga? No sé, era culpa mía que estaba mal encarnada. No, no sé. Pero está hinchado. Se va a querer. Que va a estar hinchado, está perfecto. Fuerte, hermoso. Oye, voy a tener que agarrar la pinchita otra vez. Bueno, pará. Pará, no, no apagues, no apagues. Ahí, veá, ya lo salió. Ya es acá. Pará, que debe tener el otro anzuelo por ahí. Ahí está. ¿Lo querés besar o algo? No, nada. ¿Lárgalo vos? Bueno, sí, lo largo. Nah, nah, para ver si también te pincha. Nah, a ver si también me pincha. No, esto no pincha, porque no tiene la punta tan... Ah, bueno, no sé. Los cantores son los peligrosos. Bueno. ¿Y pero va a ser al hotel o vas a... ¿Cómo va a decir así de mi amigo el tero? Eso dicen ustedes, yo no digo. El tero reboleaba el primer día, salgo con nosotros. Reboleaba para arriba. Una cosa es para arriba, otra cosa es largarlo este. 40, 50 centímetros. Ahí está. Está hondo aparte de ahí. Muy buen bagre. Muy buen bagre. La verdad te felicito. Ya tendrías que estar bailando. Pero ¿qué? Pero como soy yo el que hace esas pelotudes... El baile es tuyo, no es mío. Lógico. Fue a andar copiando cosas de lo demás, ¿no? Sí, no, no, no. No hay que andar copiando. Porque ya sacó ese barrio o no. Yo le dejé el lugar para que tire. Yo tiré para allá para que ella venga. Después de caminar 45 minutos más tarde... Bueno, venía despacito. Tenga esa lugar para tirar. Encima llega y dijo... Ay, perdí el pulo de rojo. Pulo de rojo lo tiene puesto. No, 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 no. Si está mal. ¿Te contamos o va a estar bien? No, no. Sería incapaz de decirlo. Y del mismo lugar lo tiró. No. No, ese ya está, se me salió. Ay, nunca sabía. Es capaz que vuelve. Yo tiré, a veces le voy a tirar por arriba. Allá. Porque para mí allá, donde entran las vacas a tomar agua, de mi amigo Mauricio... Uy, perdón, no tenía que decir el nombre. No, no tenía que decir el apellido. Bueno, pero no dije el apellido. Las curvas. Tiene razón el doctor. Las curvas. Tienes razón, doctor. Las curvas, las curvas, las curvas. Y acá qué manera ve curvas. Debe ser el lugar, el arroyo que yo conozco con más curvas. Ah, y ese es Yushal, que agarrate un fardo, agarrate pasto ahí. Sí, ¿no? Y voy a tener que... No, no, déjalo, déjalo por ahí. Pasa. No dejés que estás en buen lugar. Eh, capaz que pasa. Hermoso el lugar, ché. Muy lindo. Vamos a tratar de sacar algún otro huevecito. Está, 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 está. Está ahí de lejos. ¿Viste que te dije qué lindo traer un bicho de estos desde lejos? ¿A dónde estás? No te veo. Y si me estás enfocando para cualquier lado. Bueno, pero ahí tenés el sol. Pará, que me toque parar, para que el sol... Cómo lo estoy disfrutando. Bien de lejos. Había tirado bien lejos. Qué lindo. Tranquila. Está complicada mi camarógrafa. y te dije que tengo el equilibrio medio rastocado así me da la toma cinematográfica claro porque el sol me molestó yo me voy a caer de acá porque estoy cada vez más al bordecito guarda y no te voy a enredar vos, nada, nada es más chiquito que el casacate bull si es más, este viva te captura y cuenta bro viste, te dije que estaba ahí no sé por qué tiré, se me ocurrió tirar ahí lejos a ver bebé baby, baby guarda el borde no está acá al vivo venía a bailar más acá si querés no, no, ya está, ya bailé ya está porque no era tan grande el pescado como para bailar tanto el otro sí, el otro era para organizar un baile a ver, toca nada mirá donde lo voy a poner, de vuelta en el mismo lugar ah no, no, porque no toca nada es corta seguime, chango, seguime yo me parece que me voy a venir acá que me tape el acá está bueno acá está re lindo ay, qué macana oye no, ahí soltó y tiene el pescado no tengo idea no no qué, qué brazo en qué se enganchó chico bueno hay que encarnar de vuelta en qué carna de vuelta yo también pero sí, no, vos venís acá que acá está reparito está mucho mal dale este estaría marcando la retirada mirá qué lindo dientudo un dientudito qué lindo dientudo porque está haciendo frío y estamos sobre todo no sé si te diste cuenta qué esa no sé si te diste cuenta no, no tiro más estamos lejos porque nos fuimos alejando nos fuimos alejando nos fuimos alejando y ahora estamos lejos porque vos se te dio por caminar porque a mí se me porque yo soy un tipo demasiado deportista se te caen las cosas deportista casi me apuñalé solo eh no, viste que todos salen a caminar salen a caminar y si fue ahí no me pueden seguir no, no sé por qué soy caminante no hay camino caminar porque tenés ganas de pescar no porque a mí me tienen que poner soy como viste el que pone la zanahoria adelante a mí me tienes que poner la caña y un lugar que sepa que haya pique adelante entonces camino salí a caminar para hacer ejercicio nada, ni loco no, no lo puedo hacer eso con qué objetivo para llegar a dónde yo tengo llegado a un lugar con pique llego a un lugar con pique entonces ahí caminé bueno así que podría poner un gimnasio yo me ponen una pecera adelante y yo voy tirando y estoy en la cinta de esa cinta transportadora esa que te hacen caminar y le estoy tirando ahí puedo llegar a innovar gimnasio para pescadores bueno el primero tendría que el oculista porque no vos ni sacás la carnava de él sí exactamente no, porque me olvidé la tablita bueno vos qué vas a hacer vas a seguir hasta que saque un pescadito no, no, no no, no, te lo respeto yo no encarno más pero si vos querés salir hasta que saca un pescadito no, pues me está dando frío ajá y pará y estamos mostrados estamos atrás estamos atrás de la montañita esta que supuestamente los dos cuando estábamos allá bueno, ahora está el sol estábamos más allá dijimos bueno, vamos a ir ahí porque ahí es hermoso ahí va a haber reparo no, porque el viento hace la curva acá y viene derecho eso decía ahora esperá que salgamos abierto, abierto al potrero y va a ver que no que algo nos está atacando y yo no tengo la campera que ves a va a tener que tranquila ligero para llegar más va a llegar más antes más antes, sí bueno voy sacando mi carne y nos vamos de pescar en vaca muerta ¿quién va a pescar vaca muerta? nadie jajaja ¿vio? siempre en el primero siempre innovando ¿dónde vamos a pescar? a vaca muerta hablando de vaca muerta anda el dueño del campo allá a la mierda ouch 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 no, no es el dueño no sé de quién es esa camioneta pero está dentro del campo está entrando y nosotros la camioneta estamos lejos todavía bueno no estamos yendo pescamos linda lo último hizo calor en un momento ahora hace frío cambió porque se levantó viento y vendró a bajar el sol así que hizo frío muy lindos bagres algún dientudo espero que hayan sacado la cuenta no queremos que le erren está fácil también no le pueden errar pero me preocupa la camioneta jajaja nada si tuviera luces azules no me preocupa me preocupa más la del dueño del campo que la de la policía nada ahí se va yendo no pasa nada estamos estamos totalmente ilegales que iba a decir estamos bien no estamos totalmente ilegales pero ilegales está por ahí nomás ahí frenó y ese caño que sale por el vidrio que está re lejos igual usted no le alcanza ni a ver con la camioneta nada aquí acá está la camioneta ¿qué fue hecho? hecho que veo tanto no no de lejos veo de lejos veo de lejos veo cerca no pero de lejos veo un bolazo mirá mirá las olas que hay hoy en Villa Gesell wow bueno gente nos vamos hicimos una linda pesca pasamos un domingo espectacular a la tarde domingo a la tarde muy lindo estaba un poquito ya digo primero un poquito de calor después ya se acomodó y ahora nos vamos por un pesazo de frío chau 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 chau